¿Te imaginas tener el poder de cambiar el destino de naciones enteras con sólo unas palabras? Balaam lo tenía, y fue contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Pero lo que sucedió después es tan increíble que ni el propio Balaam lo esperaba. Traiciones, visiones divinas, y una asna que habla son sólo el comienzo de una historia llena de giros inesperados. ¿Qué llevó a este poderoso profeta a su destino fatal? Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple deseo de poder y riquezas lo llevó a su propia ruina. Y si te gustan estas historias llenas de misterio y lecciones profundas, suscríbete y comparte el vídeo. No te lo querrás perder. En las tierras áridas y montañosas que se extendían al este del río Jordán, se encontraba el reino de Moab, una nación que había logrado prosperar en medio de las dificultades de su entorno. Balak, el rey de Moab, gobernaba con astucia sobre su pueblo, aunque siempre bajo la sombra de las potencias vecinas. Desde tiempos antiguos, Moab había aprendido a sobrevivir entre imperios y tribus guerreras, manteniéndose al margen de grandes conflictos que pudieran amenazar su existencia. Pero en aquellos días, una nueva amenaza se cernía sobre la región. Israel, un pueblo que había escapado de la esclavitud en Egipto, avanzaba rápidamente por el desierto. Habían vencido a los amorreos y a otros pueblos poderosos, dejando a su paso un rastro de destrucción que no podía ignorarse. Los rumores sobre el poder de su dios y su misteriosa fuerza militar se extendían por todas partes, sembrando el miedo en los corazones de las naciones circundantes. Balak escuchaba atentamente cada noticia que llegaba a su corte, y con cada relato su inquietud crecía. Los mensajeros traían historias de cómo Israel había derrotado al rey Seón y tomado la ciudad de Esbón, la joya de los amorreos. Peor aún, los informes sobre la destrucción de Ag, rey de Basán, llenaban de terror a los consejeros de Balak. Israel no era un simple grupo de esclavos fugitivos. Era un ejército divino, dirigido por un poder que no se había visto antes en la región. El rey Balak sabía que su reino estaba en peligro. Las colinas que separaban Moab de las tierras conquistadas por Israel no eran lo suficientemente altas para detener su avance. Las historias sobre las murallas derribadas y los ejércitos desvanecidos en un abrir y cerrar de ojos inquietaban a Balak, quien comenzaba a preguntarse si Moab sería el siguiente objetivo de este pueblo imparable. Balak convocó a sus consejeros, buscando desesperadamente una solución. Sabía que los ejércitos de Moab no serían suficientes para resistir a Israel. Si los poderosos amorreos habían caído, ¿qué esperanza tenía Moab? Necesitaba una estrategia, algo más allá de la fuerza militar, algo que pudiera detener a Israel antes de que sus ejércitos llegaran a las puertas de su ciudad. En sus noches de insomnio, Balak reflexionaba sobre las historias que circulaban por la región. Se decía que el poder de Israel residía en su dios, un dios que les había prometido esas tierras. Pero Balak, astuto y calculador, no se resignaba a creer que todo estaba perdido. Si el dios de Israel era su fuerza, entonces debía encontrar una manera de contrarrestar ese poder. Fue entonces cuando el nombre de Balaam, un profeta conocido por sus bendiciones y maldiciones, comenzó a resonar en la mente de Balak. Balaam tenía una reputación formidable en toda la región, y se creía que sus palabras podían determinar la fortuna o la ruina de naciones enteras. Si Balaam podía ser convencido de maldecir a Israel, tal vez, solo tal vez, los avances de este pueblo imparable podrían ser detenidos. Con esta idea en mente, Balak comenzó a trazar su plan. Enviaría mensajeros a Balaam, ofreciéndole riquezas y honores si accedía a maldiciones. Pero en lo más profundo de su ser, Balak no podía deshacerse del miedo. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno que podría determinar el destino no solo de su reino, sino de toda la región. A medida que el temor se aferraba más a su corazón, Balak se preguntaba si realmente había algo que pudiera detener al dios de Israel. ¿Podría una maldición humana tener algún poder frente a una voluntad divina? ¿Crees que Balak logrará detener al pueblo de Israel con la ayuda de Balaam o el destino de Moab ya está sellado? Déjanos tu opinión en los comentarios. En la vasta región de Mesopotamia, más allá de las tierras de Moab y los desiertos que rodeaban a Israel, vivía un hombre cuyo nombre inspiraba tanto respeto como temor, Balaam, hijo de Bíe. A lo largo de las tierras conocidas, su reputación lo precedía como un profeta, alguien capaz de invocar bendiciones o maldiciones con una eficacia que parecía sobrenatural. Los reyes y líderes de diversas naciones lo buscaban, confiando en que sus palabras podrían moldear el destino de imperios y pueblos enteros. Balaam no era como los demás profetas. No pertenecía a Israel ni adoraba al dios de Abraham, pero su fama como un hombre de poder espiritual trascendía fronteras. Era un intermediario entre lo divino y lo humano, un hombre que comprendía los misterios del mundo invisible y que podía canalizarlos a través de sus palabras. Su capacidad para bendecir y maldecir era legendaria, y su influencia había llegado incluso a las tierras de Moab. Las historias sobre Balaam eran muchas. Se decía que había sido convocado por reyes lejanos para garantizar la victoria en la batalla, y que sus palabras podían desatar la destrucción o la prosperidad de una nación. Hubo quienes contaban que Balaam poseía un conocimiento profundo de los dioses y los espíritus, y que su sabiduría había sido transmitida por generaciones, desde tiempos antiguos. Pero no todo en Balaam era desinteresado. A pesar de su don, Balaam no era ajeno a las riquezas ni a los honores. A menudo, aquellos que deseaban su favor le ofrecían grandes sumas de dinero, tierras, e incluso posiciones de poder. Balaam sabía cómo negociar con su talento, y a pesar de su poder, no era inmune a la codicia. Esta fama de hombre pragmático y abierto a las recompensas materiales llegó a oídos de Balak, rey de Moab, quien vio en Balaam la clave para enfrentar la amenaza de Israel. Balak sabía que no podía enfrentarse a Israel con la fuerza de sus ejércitos, pero tal vez, con las palabras adecuadas, podría debilitar al enemigo desde dentro. Si Balaam podía maldecir a Israel, el favor de su dios podría desvanecerse, y entonces el pueblo elegido no sería más que un grupo vulnerable de peregrinos. Así, Balak decidió actuar con rapidez. El rey Moabita envió a sus mensajeros con una oferta clara, riquezas incalculables y una posición de honor si Balaam accedía a maldecir al pueblo de Israel. Las instrucciones eran precisas, debían hacerle saber que Moab estaba dispuesto a darle todo lo que deseara, siempre que usara su poder en contra de los israelitas. La estrategia de Balak era sencilla, pero peligrosa. Sabía que enfrentarse directamente al poder de Israel era suicida, pero si podía corromperlo desde dentro, debilitando su fuerza espiritual, podría tener una oportunidad de salvar su reino. Balaam, con su fama de profeta sin escrúpulos, parecía ser la herramienta perfecta para este propósito. Los mensajeros partieron con gran celeridad, llevando consigo oro, joyas y promesas de grandeza para Balaam. El viaje era largo, pero la recompensa valía el esfuerzo. Mientras tanto, en Moab, Balak aguardaba ansioso, confiando en que su plan para debilitar a Israel estaba en marcha. Lo que el rey de Moab no sabía era que Balaam, aunque codicioso y pragmático, no tenía el poder absoluto sobre sus palabras. Aunque muchos en la región creían que Balaam controlaba su destino y el de las naciones a su alrededor, pronto descubrirían que el poder detrás de sus maldiciones y bendiciones no dependía solo de él, sino de una fuerza mucho mayor, una fuerza que ni siquiera Balaam podía manipular a su antojo. Los mensajeros de Balak partieron desde Moab con una misión clara y una abundante cantidad de riquezas. Su objetivo era alcanzar la lejana ciudad donde residía Balaam y convencerlo de que utilizara su poder para maldecir al pueblo de Israel. El camino era largo y peligroso, atravesando desiertos áridos y montañas escarpadas, pero los hombres de Balak no escatimaron en esfuerzos. Sabían que el destino de su reino dependía de ello. La caravana avanzaba lenta pero segura, con los regalos del rey cuidadosamente protegidos. Oro, joyas y telas finas llenaban sus bolsas. Junto con las promesas de Balak de ofrecer aún más si Balaam accedía a su petición. Mientras se acercaban al hogar del profeta, los mensajeros no podían evitar murmurar entre sí sobre la fama y el poder de Balaam. Todos sabían que este hombre no era un profeta común, y había algo inquietante en la idea de que sus palabras pudieran cambiar el curso de las naciones. Tras varios días de viaje, los mensajeros finalmente llegaron a la residencia de Balaam. Allí, entre tierras fértiles y montañas, vivía el profeta, rodeado de una atmósfera de misterio. Al ser recibidos, los hombres de Moab presentaron la oferta del rey Balak con respeto y formalidad. Relataron la creciente amenaza que Israel representaba para Moab y la desesperada necesidad de su rey de encontrar una manera de detener a este imparable pueblo. Le ofrecieron riquezas inimaginables, honra y respeto, todo a cambio de un solo acto, maldecir a Israel. Balaam, quien era muy consciente de la importancia de sus palabras, escuchó con atención. Los regalos y promesas lo tentaban, pero sabía que este no era un asunto que pudiera tomarse a la ligera. Aunque estaba familiarizado con el uso de su poder para influir en los destinos de las naciones, Balaam sabía que había una fuerza más grande a la que tenía que consultar. Esa noche, Balaam decidió buscar una respuesta en Dios. Sabía que solo el Todopoderoso podría darle la autorización para aceptar la propuesta de Balak. Se apartó en oración y meditación, esperando recibir una señal clara. La respuesta de Dios fue inmediata y contundente, no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque es bendito. El mensaje era claro, Israel no debía ser maldecido, pues había sido elegido por Dios para cumplir un propósito divino. A la mañana siguiente, cuando los mensajeros de Moab se acercaron a Balaam para recibir su respuesta, el profeta se mantuvo firme. A pesar de las riquezas y la tentación de los honores que le ofrecían, no podía desobedecer la voluntad de Dios. Les explicó que no podía acompañarlos ni maldecir a Israel, porque el pueblo al que Balak temía era bendito por Dios mismo. Los mensajeros, desanimados, recogieron sus pertenencias y emprendieron el largo camino de regreso a Moab. Sabían que su rey no estaría satisfecho con la respuesta de Balaam, pero no podían hacer nada para cambiarla. Mientras caminaban, se preguntaban si habría alguna otra forma de convencer al profeta, o si Balak encontraría otra estrategia para enfrentarse a la amenaza de Israel. Balak, al recibir la noticia, quedó consternado. Su plan había fracasado en su primer intento. Sin embargo, el rey Moabita no era alguien que se rindiera fácilmente. A pesar de la negativa de Balaam, Balak estaba decidido a intentarlo nuevamente, esta vez con una oferta aún más tentadora. La negativa de Balaam no detuvo a Balak. El rey de Moab era persistente y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para asegurar la supervivencia de su reino. Tras recibir el informe de los mensajeros, Balak comprendió que la oferta original no había sido suficiente. Si Balaam había rechazado las riquezas iniciales, tal vez una oferta más generosa, acompañada por emisarios de mayor rango, lograría cambiar su postura. Esta vez, Balak no envió a simples mensajeros. Decidió despachar a príncipes y dignatarios de su corte, hombres de gran importancia y prestigio, cuya presencia por sí sola demostraba la seriedad de su petición. Además, Balak les entregó una oferta aún más grandiosa que la anterior. Les dijo, si Balaam viene con ustedes y maldice a Israel, le daré cualquier cosa que pida. Con más riquezas y promesas de poder, los emisarios emprendieron su viaje, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para convencer a Balaam. Mientras se acercaban a la residencia del profeta, los dignatarios sabían que tenían en sus manos una misión de suma importancia. Si lograban persuadir a Balaam, podrían cambiar el curso de los eventos en favor de Moab. Al llegar nuevamente a la casa de Balaam, los emisarios presentaron su oferta con reverencia y cortesía, pero también con una presión implícita. No solo le ofrecían riquezas, sino que esta vez le prometieron un lugar destacado entre los poderosos de Moab. Le dijeron, Balak, el hijo de Sipe, dice, no te niegues a venir a mí. Te honraré grandemente y haré lo que me pidas. Solo ven, why maldice este pueblo. Balaam, aunque había sido claro en su negativa inicial, comenzó a sentir la tentación. Las riquezas eran mayores, y la promesa de poder era aún más seductora. A pesar de que Dios le había advertido claramente que no debía maldecir a Israel, la oferta de Balak lo hizo dudar. En su corazón, Balaam sentía el tirón de la codicia, el deseo de obtener lo que se le ofrecía. Sin embargo, Balaam también sabía que no podía ignorar la advertencia divina. Temía desobedecer a Dios, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir la atracción de las riquezas y el poder que Balak le prometía. En medio de este conflicto interno, Balaam decidió consultar nuevamente a Dios, esperando quizás una respuesta diferente esta vez. Esa noche, en un estado de incertidumbre y tentación, Balaam se retiró para buscar la guía divina. Aunque sabía que Dios le había prohibido maldecir a Israel, su mente estaba llena de pensamientos sobre las riquezas y el honor que le esperaban en Moab. La respuesta que recibió fue diferente esta vez. Dios le permitió ir con los mensajeros, pero con una condición estricta. Ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. A la mañana siguiente, Balaam informó a los dignatarios de Moab que iría con ellos. Sin embargo, les dejó claro que su capacidad para actuar estaba limitada. Puedo ir con ustedes, pero debo advertirles que solo diré las palabras que Dios me ponga en la boca. No puedo, Prometo, que cumplir su deseo de maldecir a Israel. Los príncipes de Moab, aunque algo desconcertados por la advertencia de Balaam, sabían que esto era un avance. Habían logrado lo que su rey deseaba, llevar a Balaam de vuelta con ellos. A medida que la caravana se preparaba para partir, Balaam montó en su asna y se unió a los dignatarios, con su corazón dividido entre el temor a Dios y el deseo de las riquezas y el poder que le aguardaban en Moab. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte cuando Balaam, montado en su fiel asna, emprendió el largo camino hacia Moab. Los príncipes moabitas, confiados en que finalmente habían asegurado la ayuda del profeta, avanzaban a su lado, aunque con cierta inquietud por la advertencia de Balaam de que solo hablaría lo que Dios le permitiera. Sin embargo, el viaje comenzó sin incidentes, y Balaam, con el brillo del oro moabita en su mente, intentaba reprimir la duda que lo acosaba. Mientras avanzaban, el silencio del desierto se hizo cada vez más pesado. Balaam, sumido en sus pensamientos, no notó que algo inusual comenzaba a ocurrir. Su asna, una bestia normalmente obediente y dócil, de repente se detuvo en seco. Balaam, desconcertado y molesto por la interrupción, le dio una patada para que siguiera adelante. Pero el animal no se movió. Algo estaba asustando al asna, aunque Balaam, en su impaciencia, no lograba entender qué. Lo que Balaam no sabía era que el ángel de Dios se había aparecido en el camino, espada en mano, bloqueando el paso. El ángel había sido enviado para advertir a Balaam, un recordatorio de que su misión no debía ser tomada a la ligera. Sin embargo, los ojos de Balaam estaban cegados, incapaces de ver la presencia divina que su asna percibía claramente. El asna, aterrorizada, trató de desviar el camino, aplastando la pierna de Balaam contra un muro de piedra cercano. Enfurecido por el dolor y la desobediencia de su animal, Balaam la golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. La asna, sin embargo, no podía seguir adelante. Estaba asustada por el resplandor del ángel que se erguía ante ellos. Balaam, frustrado y cegado por la rabia, golpeó a su asna por tercera vez, exigiendo que siguiera caminando. Fue en ese momento cuando ocurrió lo inesperado. El asna, con una voz clara y humana, le habló. —¿Qué te he hecho yo para que me golpees estas tres veces? —preguntó el animal, con un tono de reproche que sorprendió a Balaam. Balaam, tan enfurecido que no se dio cuenta de lo insólito de la situación, respondió de inmediato. —Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. —La asna, tranquila —replicó. —¿No soy yo tu asna, en la que has montado toda tu vida hasta hoy? ¿Acaso alguna vez te he hecho algo semejante? Solo intenses. Balaam comenzó a darse cuenta de lo extraordinario de la conversación. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, Dios abrió sus ojos, y ante él apareció el ángel del Señor, blandiendo una espada brillante. Balaam quedó petrificado, comprendiendo en ese instante la gravedad de su situación. Había estado ciego a la advertencia divina y ahora, finalmente, veía la verdad. El ángel habló con una voz severa. —¿Por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? —Yo he venido a detenerte porque tu camino es peligroso ante mis ojos. El asna me vio y se apartó de mí tres veces. Si no lo hubiera hecho, te habría matado, pero a ella la habría dejado viva. Balaam, atónito y lleno de arrepentimiento, cayó de rodillas ante el ángel. —He pecado —confesó con humildad. —No sabía que estabas en el camino. Si lo que hago es incorrecto, regresaré. El ángel, sin embargo, le permitió continuar, pero le reiteró una advertencia clara. —Ve con los hombres de Moab, pero solo dirás lo que yo te mande decir. Con el corazón pesado y lleno de temor, Balaam continuó su viaje, sabiendo que el poder de las riquezas y la tentación no podían compararse con el poder y la voluntad del Dios al que servía Israel. Las riquezas y el honor de Balak ya no tenían el mismo brillo, pues ahora Balaam comprendía que estaba en una misión mucho más peligrosa y sagrada de lo que había anticipado. ¿Crees que Balaam aprenderá de esta advertencia divina o las tentaciones de Balak lo llevarán a desobedecer nuevamente? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El encuentro con el ángel de Dios dejó a Balaam profundamente sacudido. Aún podía sentir la fría presencia del ángel en el aire, la espada resplandeciente que había visto a punto de caer sobre él, y las palabras de advertencia resonando en su mente. Mientras continuaba de pie frente al ángel, comprendió lo delicado de su situación. El mensajero celestial no sólo le había mostrado su vulnerabilidad, sino también la gravedad de la tarea que tenía por delante. El ángel lo miró fijamente, y con una voz imponente, dijo, Estas palabras resonaron con una autoridad que no podía ser ignorada. Balaam, que alguna vez había creído en su propia capacidad para moldear el destino de naciones a través de maldiciones y bendiciones, ahora comprendía que no era más que un instrumento en manos de un poder mucho mayor. El temor lo invadió, pero no era sólo el temor de perder su vida. Era el profundo respeto que sentía ante la voluntad inquebrantable de Dios, quien guiaba sus acciones. Balaam reflexionó profundamente mientras el ángel continuaba. Ha sido permitido ir con los mensajeros de Balak, pero sólo para que veas con tus propios ojos el destino que está escrito para Israel. No maldecirás a ese pueblo, porque ellos son bendecidos por el Señor. Si te desviaras de su voluntad, serías castigado severamente. El profeta, temblando ante la presencia del mensajero divino, no pudo más que inclinar la cabeza en señal de su misión. Haré todo lo que el Señor me ordene, respondió con humildad. Aunque su deseo por las riquezas y la posición de poder que Balak le ofrecía seguía latente en su interior, el temor a desobedecer a Dios ahora era mucho mayor. Cuando el ángel desapareció, Balaam se quedó sólo con su asna, la misma que había hablado con más sabiduría que él. En silencio, reflexionó sobre lo cerca que había estado de la muerte y cómo, de no ser por la intervención divina, su camino habría terminado de forma trágica. Este viaje ya no se trataba de honores o riquezas. Era una prueba de obediencia y fidelidad a Dios. Con renovado respeto y cautela, Balaam volvió a montar en su asna y continuó el camino hacia Moab. Ahora más que nunca, cada paso que daba le recordaba los límites de su poder y la necesidad de cumplir con lo que Dios le había mandado. Sabía que su futuro ya no dependía de sus habilidades como profeta, sino de su capacidad para obedecer y transmitir sólo las palabras que le fueran dadas. El viaje continuó, pero Balaam no era el mismo hombre que había partido. Donde antes había orgullo y codicia, ahora había miedo y reverencia. Mientras se acercaba a Moab, podía ver en el horizonte las tierras que Balak gobernaba, pero ya no las veía con los mismos ojos ambiciosos de antes. Lo que le esperaba allí era incierto, pero una cosa era segura, sólo diría lo que Dios le pusiera en la boca. Finalmente, después de un largo y tenso viaje, Balaam llegó a las tierras de Moab. A lo lejos, las carpas de Balak y sus équitos se extendían como un oasis en el desierto, un símbolo del poder y la riqueza que el rey había acumulado. El rey, ansioso por recibir al hombre que, según creía, cambiaría el destino de su nación, había preparado una recepción grandiosa. Los dignatarios y príncipes de Moab estaban reunidos para dar la bienvenida al profeta, cuya reputación lo precedía. Balaam, todavía con el peso de las advertencias divinas en su mente, se acercó a la carpa real. Fue recibido con todos los honores que Balak había prometido. Músicos tocaban en su honor, y ricos banquetes estaban dispuestos para él y sus acompañantes. Balak, con una sonrisa llena de expectativas, se adelantó para encontrarse con Balaam, extendiendo los brazos como si estuviera saludando a un salvador. Al fin has llegado, Balaam, dijo Balak, su voz llena de alivio y esperanza. Sabía que no rechazarías la oportunidad de recibir honores y riquezas, y de ayudar a Moab en su momento más desesperado. Ahora, cumple tu promesa y maldice a este pueblo que amenaza con destruirnos. Balaam, sabiendo que estaba bajo la mirada de Dios, mantuvo la calma. Aunque el brillo de los tesoros de Balak podría haber deslumbrado a cualquier otro hombre, él recordaba muy bien la advertencia del ángel. Sabía que sólo diría las palabras que Dios pusiera en su boca, sin importar lo que Balak esperara. Antes de proceder con cualquier maldición, Balak decidió realizar un sacrificio ritual. El rey Moabita quería asegurarse de que todo estuviera preparado para que el poder de Balaam fluyera en su favor. Siete altares fueron levantados, y en cada uno se sacrificó un toro y un carnero, en honor a los dioses que Balak creía que podrían ayudarle. El humo de los sacrificios ascendía hacia el cielo, mientras Balak y Balaam observaban desde la cima de una colina, donde se podía ver al pueblo de Israel acampando en el valle. Balak, confiado en que los rituales y las riquezas asegurarían su victoria, se volvió hacia Balaam y le dijo, Ahora, maldice a ese pueblo, para que podamos vencerlos y salvar a Moab. Balaam, con el rostro serio y los ojos fijos en el horizonte, pidió a Balak que esperara. Subió solo a un lugar apartado para buscar la palabra de Dios. Sabía que no podía pronunciar nada por sí mismo, y esperaba recibir el mensaje divino que debía transmitir. Mientras esperaba, el poder y la presencia de Dios lo envolvieron, y Balaam supo lo que tenía que decir. Al regresar, Balak lo miró con ansiedad, esperando escuchar la maldición que acabaría con la amenaza israelita. Balaam se paró frente al rey y su séquito, y en lugar de pronunciar una maldición, las palabras que salieron de su boca sorprendieron a todos los presentes. ¿Cómo maldeciré yo a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Desde lo alto de las rocas los veo, desde las colinas los contemplo, un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o enumerar una cuarta parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos, y que mi final sea como el de ellos. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Balak, incrédulo, miraba a Balaam como si no pudiera entender lo que acababa de escuchar. La rabia comenzó a crecer en su interior. Te traje aquí para que maldijeras a mis enemigos. Gritó, su rostro enrojecido de furia. Pero lo único que has hecho es bendecirlos. Balaam, sin inmutarse, respondió con calma. Debo decir solo las palabras que Dios pone en mi boca. No puedo cambiar lo que él ha determinado. Balak, frustrado y confundido, miró hacia los sacrificios que aún ardían. No podía comprender cómo, después de hacer lo que había hecho, su plan estaba fracasando. Sin embargo, su deseo de ver a Israel derrotado no lo dejaría rendirse tan fácilmente. La escena en Moab estaba cargada de tensión. Balak, enfurecido por lo que acababa de presenciar, caminaba de un lado a otro, incapaz de controlar su frustración. El rey había confiado en que Balaam, el famoso profeta, maldeciría a Israel y lo debilitaría ante sus ojos. Pero en lugar de una maldición, había escuchado palabras de bendición, palabras que enaltecía al pueblo que más temía. No podía comprenderlo. Te traje aquí para maldecir a mis enemigos, gritaba Balak, con el rostro enrojecido de ira. Y en lugar de eso, los has bendecido. ¿Qué clase de profeta eres que haces lo contrario de lo que se te pide? Balaam, manteniendo la calma ante la furia del rey, simplemente respondió. Te advertí que solo podía decir lo que el Señor me dictara. No tengo poder para ir más allá de sus palabras. Balak, aunque profundamente molesto, no estaba dispuesto a rendirse. Estaba convencido de que el lugar en el que se encontraban podría haber influido en el resultado. Tal vez desde otra perspectiva, desde un ángulo diferente, Balaam podría ver a Israel de manera distinta y, por lo tanto, pronunciar las maldiciones que tanto deseaba. Decidido a intentarlo de nuevo, Balak hizo una nueva propuesta. Ven, dijo Balak con tono persuasivo, ocultando su frustración por el momento. Te llevaré a otro lugar, a un lugar donde podrás ver una parte diferente de este pueblo. Pero, quizás desde allí puedas maldecirlos. Balaam, sabiendo que solo podría hablar lo que Dios le permitiera, accedió. Así que, juntos, Balak y Balaam viajaron a otra colina, el monte Pisga, desde donde se tenía una vista parcial del campamento de Israel. Una vez más, Balak mandó construir siete altares y ofreció un toro y un carnero en cada uno de ellos. El rey no estaba dispuesto a escatimar en sacrificios, si con ello podía asegurarse la maldición que tanto ansiaba. Balaam, siguiendo el mismo proceso que antes, se apartó para buscar la palabra de Dios. Sabía que Balak esperaba una maldición, pero también entendía que no había forma de escapar a la voluntad divina. Balaam cerró los ojos y esperó en oración. Una vez más, Dios le habló, y con las palabras de Dios grabadas en su mente, Balaam regresó para enfrentar a Balak. El rey lo miraba con impaciencia, esperando que esta vez el resultado fuera diferente. Pero cuando Balaam abrió la boca, no fue una maldición lo que salió de sus labios. En lugar de eso, Balaam pronunció una segunda bendición. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Acaso él ha dicho y no hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? He recibido orden de bendecir, y él ha bendecido. No puedo revocarlo. No hay infortunio en Jacob, ni maldición en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos resuena el grito de un rey. Dios los sacó de Egipto, tienen la fuerza de un toro salvaje. No hay hechisiria contra Jacob, ni adivinación contra Israel. A su tiempo, se dirá de Jacob y de Israel, miren lo que Dios ha hecho. Las palabras golpearon a Balak como un martillo. Esta vez, no solo había una bendición, sino una reafirmación de la protección divina sobre Israel. Balak, ya fuera de sí, se volvió hacia Balaam con furia en sus ojos. Si no vas a maldecirlos, al menos no los bendigas. Rugió el rey, incapaz de contener su frustración. Balak no entendía cómo, a pesar de todos sus esfuerzos y sacrificios, no lograba cambiar el destino de Israel. Sentía que estaba perdiendo el control, y eso lo enfurecía aún más. Pero Balaam, firme en su convicción, simplemente replicó, Te dije desde el principio que solo podía decir lo que Dios me ordenara. No tengo poder para cambiar lo que él ha decidido. Balak, aunque frustrado, no estaba dispuesto a darse por vencido. Aún tenía un último plan en mente, una última ubicación desde la cual esperaba que Balaam pudiera finalmente maldecir a Israel. Pero en lo profundo de su corazón, comenzaba a comprender que el poder de Balaam no era mayor que el del Dios de Israel. Balak, ahora completamente desesperado, estaba al borde de la exasperación. Dos intentos fallidos para maldecir a Israel solo habían resultado en bendiciones que fortalecían aún más al enemigo. Pero en su mente, aún quedaba una última esperanza, un último recurso antes de aceptar la inevitable derrota de Moab. Balak no podía rendirse. No con todo lo que estaba en juego. El destino de su reino dependía de un solo hombre, Balaam. Con una determinación inquebrantable, Balak llevó a Balaam a un tercer lugar, el monte peor, que daba vista al desierto y desde donde se podía ver una mayor extensión del campamento israelita. Balak estaba convencido de que, si Balaam podía maldecir a Israel desde allí, finalmente cambiaría el curso de los eventos. Una vez más, Balak hizo construir siete altares y ofreció un toro y un carnero en cada uno, repitiendo el ritual que esperaba atraer algún favor divino. Los sacrificios se llevaron a cabo con gran solemnidad y Balak miraba a Balaam con expectativa, esperando que este último esfuerzo resultara en la tan deseada maldición. Pero Balaam, sabiendo que sólo podía pronunciar lo que Dios le ordenara, se retiró una vez más para buscar la palabra divina. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Balaam no necesitó retirarse a un lugar apartado. El Espíritu de Dios vino sobre él con una fuerza que no había sentido antes, y la visión que recibió fue clara y poderosa. Balaam se volvió hacia Balak, y con los ojos fijos en el horizonte, comenzó a pronunciar su tercera profecía, no con dudas ni titubeos, sino con una certeza divina. Así dice Balaam, hijo de Bíe, el hombre cuyos ojos están abiertos. La visión del Todopoderoso me ha sido revelada, y mis ojos han visto la verdad. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, o Jacob, y tus moradas, o Israel? Como arroyos que se extienden, como jardines junto al río, como aloes que el Señor plantó, como cedros junto las aguas. El agua fluye de sus cántaros, y su descendencia está en muchas aguas. Su rey será más grande que Haggad, y su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Tienen la fuerza de un toro salvaje. Devorarán a las naciones enemigas. Le romperán los huesos y las atravesarán con sus flechas. Se agacha y se acuesta como un león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Las palabras de Balaam fueron como un golpe fatal para Balak. Israel no sólo sobreviviría. Dominaría, vencería, y se alzaría sobre todas las naciones que se le opusieran. Entre esas naciones se estaba Moab. La ira y el desconcierto de Balak eran evidentes. Pero antes de que pudiera interrumpir a Balaam, el profeta continuó con una última proclamación, una que sellaría el destino de Moab. He aquí, te anuncio lo que sucederá a este pueblo en los días venideros. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel, y aplastará las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Edom será conquistado, Seir será posesión de sus enemigos. Pero Israel hará grandes proezas. De Jacob saldrá un gobernante que destruirá a los sobrevivientes de las ciudades. Con estas palabras, Balaam no sólo había profetizado la victoria de Israel, sino también la caída inevitable de Moab bajo la mano de Dios. Para Balak, estas palabras eran como una sentencia de muerte para su reino. La desesperación lo invadió, y ya no pudo contener su frustración. Ya no digas nada más. Te traje para maldecir a mis enemigos, pero los has bendecido tres veces. Exclamó Balak, su voz temblando de ira. Grita a ti u casa. No recibirás nada de mí. Balaam, con la tranquilidad de quien ha cumplido su misión, respondió, ¿No te dije desde el principio que sólo diría lo que el Señor me ordenara? Ahora regreso a mi tierra, pero antes de irme, te advertiré sobre lo que harán este pueblo y otros en los días venideros. Y así, Balaam se retiró, sabiendo que había hecho lo que Dios le había mandado. Las riquezas y los honores de Balak ya no tenían importancia. Había sido testigo de algo mucho más poderoso que cualquier cosa que Moab pudiera ofrecer, la voluntad divina manifestándose a través de las naciones. Balak, derrotado tanto en su intento de maldición como en su propia fe en los sacrificios y rituales, se quedó sólo para enfrentar la amarga realidad de que Moab estaba destinado a caer. El juicio de Dios sobre Moab estaba sellado, y ni la astucia ni el poder humano podrían cambiar lo que el Señor había decretado. ¿Crees que Balak se rendirá ante el destino profetizado o intentará cambiar lo inevitable? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Mientras Balaam se alejaba de Moab, las palabras que había pronunciado resonaban en su mente. Las profecías que había entregado, llenas de bendiciones para Israel y juicio para sus enemigos, habían sellado el destino de las naciones que se oponían al pueblo de Dios. Pero mientras su viaje de regreso lo alejaba del conflicto con Balak, una lucha interna se apoderaba de él. Balaam reflexionaba sobre todo lo ocurrido, y comenzó a darse cuenta de una verdad profunda. El poder de Dios era absoluto y no podía ser manipulado por el hombre. A pesar de sus propios deseos de obtener riquezas y poder, Balaam se había enfrentado a una fuerza más grande que él. Dios, el soberano sobre toda la creación, había demostrado que no podía ser influenciado por sacrificios, ofertas ni manipulaciones humanas. Incluso un profeta con el poder de bendecir o maldecir no tenía control sobre el destino cuando la voluntad de Dios estaba en juego. Durante el camino de regreso a su hogar, Balaam empezó a sentir el peso de sus decisiones. Si bien había obedecido a Dios en las palabras que pronunció, no podía ignorar el hecho de que, en el fondo, había cedido a la tentación de las riquezas que Balak le había ofrecido. Su codicia lo había llevado a jugar con el peligro, acercándose demasiado al abismo de la desobediencia. Balaam sabía que su error no era haber pronunciado las palabras de Dios, sino haber accedido a ir con Balak en primer lugar, creyendo que tal vez, de alguna manera, podría obtener lo mejor de ambos mundos, la bendición de Dios y las riquezas de Moab. Esta realización lo golpeó profundamente. Entendió que su rol como profeta no debía ser usado para su propio beneficio, sino para cumplir con los designios de Dios, sin importar las recompensas o las tentaciones que el mundo pudiera ofrecer. En ese momento de arrepentimiento, Balaam se dio cuenta de que había estado jugando con fuerzas más allá de su control. Sus deseos egoístas lo habían llevado a estar en contra de los planes divinos, y aunque había sido advertido una y otra vez, había continuado por el camino de la codicia. Ahora, el arrepentimiento llenaba su corazón. Sabía que, aunque Dios lo había usado para bendecir a Israel, había perdido algo invaluable en el proceso, la pureza de su misión como profeta. Cuando Balaam finalmente llegó a su tierra, estaba marcado por la experiencia. Sabía que la historia no había terminado allí. Moab, a pesar de haber sido advertido, seguiría buscando la manera de resistir a Israel, y el mismo Balaam, atraído nuevamente por la codicia, sería partícipe de nuevos eventos oscuros. Pero en ese momento de reflexión, Balaam comprendió la lección más importante de su vida. Nadie puede torcer la voluntad de Dios, y el poder y el honor verdaderos no se encuentran en las riquezas ni en los hombres, sino en la obediencia a aquel que controla el destino de todas las cosas. Aunque Balaam había pronunciado bendiciones sobre Israel y se había marchado de Moab sin satisfacer el deseo de Balak, su historia con el pueblo de Dios no terminó allí. Balak, furioso y desesperado, aún no estaba dispuesto a renunciar. Israel seguía siendo una amenaza inminente, y Balak, aunque derrotado en su intento de maldición, estaba decidido a encontrar una forma de destruir a ese pueblo que se movía bajo la protección de Dios. Balaam, por su parte, también continuaba su lucha interna. Aunque había obedecido la voz de Dios al no maldecir a Israel, la atracción por las riquezas y el poder seguía ejerciendo una influencia poderosa sobre él. A medida que reflexionaba sobre la situación, Balaam llegó a una solución perversa. No podía maldecir al pueblo de Israel directamente, pero había una forma más sutil y peligrosa de debilitarlo, corrompiéndolo desde dentro. De regreso en Moab, Balaam buscó una última audiencia con Balak. Aunque su relación se había deteriorado después de los fallidos intentos de maldición, Balak aún estaba dispuesto a escuchar cualquier consejo que pudiera darle una ventaja. Balaam, con frialdad calculadora, le sugirió una estrategia oscura. No puedes vencer a Israel con la espada o la maldición, dijo Balaam, pero puedes hacer que ellos mismos se destruyan. Envía a las mujeres de Moab para seducir a los hombres de Israel, incítalos a adorar a tus dioses, y entonces Dios mismo se apartará de ellos. Su infidelidad los condenará. Balak, viendo la sabiduría en el consejo de Balaam, comenzó a orquestar su plan. Moab enviaría mujeres, bellas y seductoras, a los campamentos de Israel. Estas mujeres atraerían a los hombres israelitas, no sólo con sus encantos, sino también introduciéndolos a los rituales de adoración de sus dioses, especialmente a Baal Peor, el dios de la fertilidad. Sabían que si los israelitas caían en la idolatría y se unían a estos cultos paganos, desobedecerían las leyes de Dios, y su favor divino se apartaría de ellos. El plan fue ejecutado con precisión. Las mujeres moabitas llegaron al campamento israelita con sutileza, primero como amistades y después como tentaciones. Poco a poco, los hombres de Israel comenzaron a ceder. La seducción se extendió como una plaga, y lo que comenzó como relaciones personales pronto se convirtió en un problema espiritual más profundo. Las mujeres moabitas invitaron a los israelitas a participar en los sacrificios a sus dioses, en especial Baal Peor, lo que era una clara transgresión de los mandamientos de Dios. La idolatría se arraigó en el corazón de Israel, y lo que Balaam había anticipado comenzó a hacerse realidad. Dios, furioso por la infidelidad de su pueblo, retiró su protección. El juicio no tardó en llegar. Una plaga divina cayó sobre el campamento israelita como castigo por su desobediencia y su caída en la idolatría. Miles murieron como resultado de esta plaga, y el pueblo de Dios sufrió una de las peores crisis desde su salida de Egipto. A pesar de que Balaam no había maldecido directamente a Israel, su consejo a Balak había desencadenado la caída de muchos. Su deseo de poder y riquezas lo había llevado a convertirse en un instrumento de destrucción, contribuyendo a la corrupción espiritual de un pueblo que había sido bendecido por Dios. Aunque la mano de Dios había protegido a Israel de la maldición directa, el pecado de idolatría provocado por las mujeres moabitas había resultado en un juicio devastador. Pero la historia no terminaría allí. Dios, en su justicia, castigaría tanto a Israel por su pecado como a aquellos que habían instigado su caída. La traición de Balaam, aunque sutil, no quedaría impune. El destino de Balaam fue sellado, no por la maldición que no pudo pronunciar sobre Israel, sino por el consejo perverso que ofreció a Balak. A pesar de su poder como profeta y de su experiencia con el ángel de Dios, Balaam no pudo resistir la tentación del poder y las riquezas. Su ambición lo llevó a traicionar a Israel, pero la justicia divina no tardaría en alcanzarlo. Tiempo después, cuando los israelitas se levantaron en armas contra las naciones que los habían corrompido, Moab fue uno de los objetivos principales. En una de las campañas militares bajo el liderazgo de Josué, los israelitas se enfrentaron a los ejércitos moabitas y a los madianitas que habían colaborado en la seducción de Israel. Fue durante esta campaña que Balaam, el profeta que había sido convocado para maldecir, encontró su destino final. En la batalla, Balaam fue asesinado junto a los príncipes de Moab, cumpliendo así el juicio de Dios sobre él. Balaam, quien había sido utilizado para bendecir a Israel, pagó con su vida por haber intentado destruir al pueblo de Dios desde dentro. Su muerte sirvió como un recordatorio de que nadie puede manipular la voluntad divina, y que aquellos que intentan corromper el plan de Dios sufrirán las consecuencias. El relato de Balaam ofrece una profunda reflexión sobre el poder de la palabra de Dios. Aunque los hombres pueden tener la ilusión de controlar el destino a través de maldiciones o bendiciones, en última instancia, sólo Dios tiene el control sobre las naciones y el futuro. La voluntad de Dios no puede ser manipulada ni por los profetas más poderosos ni por los reyes más ricos. Balaam aprendió esta lección de la manera más dura, y su destino se convirtió en un testimonio de la soberanía divina. Para aquellos que escuchan esta historia hoy, hay lecciones importantes que debemos llevarnos al corazón. La historia de Balaam nos recuerda que seguir el plan de Dios es fundamental, y que desviarse de ese camino por las tentaciones del poder y las riquezas puede llevar a la ruina. No importa cuán atractivas parezcan las oportunidades del mundo, la fidelidad a Dios es la única fuente de bendición verdadera. Así concluye la historia de Balaam, un hombre que, a pesar de haber sido tocado por el poder divino, dejó que la codicia lo desviara del propósito que Dios tenía para él. Su caída es un recordatorio de que la justicia divina siempre prevalece, y que las bendiciones y maldiciones no están en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido como este. También, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la decisión de Balaam y su destino final? Y no olvides compartir esta historia para que otros también puedan reflexionar sobre las poderosas lecciones de la Biblia. ¡Hasta la próxima!